Hola, mi nombre es Miguel Tarazzo, soy psicólogo, hipnoterapeuta, fundador del Centro de Psicología, Psicoterapia, Hipnosis y Autohipnosis. El motivo de este video es explicarle de manera breve qué es la hipnosis, en qué consiste y cómo funciona. La hipnosis es un estado, al mismo tiempo un modo de funcionamiento de la conciencia que permite establecer el contacto con la mente inconsciente. La mente inconsciente es, según Milton Erickson, es el fundador de hipnoterapia ericksoniana, es una bodega de los recursos. Por lo tanto, la hipnoterapia presenta muy buena eficiencia para tratar la depresión, la ansiedad, todos los tipos de las adicciones, pérdidas, dolores crónicos y otros tipos de dolores, también cambiar los hábitos y cambiar las creencias limitantes. La persona en el estado hipnótico, puede ser el trance ligero, medio o profundo, conserva su conciencia. Pero ya como le dije, tiene el contacto con su mente inconsciente y eso nos permite dar las sugestiones para iniciar los procesos del cambio de su estado y de esa manera resolver los problemas. Yo atiendo de manera presencial, me encuentro en Felipe Carillo Puerto 161, cerca del Metro Ocología Militar, me encuentro en Ciudad de México o de manera virtual por Zoom. En promedio se requieren 3 o 5 sesiones hipnóticas para poder ayudar al cliente a resolver sus problemas. El costo de una sesión es $850 pesos mexicanos. Para agendar su cita, puede mandar WhatsApp o marcar al número 55 15 05 59 05. Gracias por su atención. Hasta luego.